Hoy voy a beber, voy a beber por ella, sin ella Te fijaste como suena, el polaco, polaco, polaco Hoy voy a beber, voy a beber por ella, sin ella Hoy voy a beber, voy a beber, voy a beber por ella, sin ella Fue tan lindo su amor, que poco duró, conmigo tenerla Perdido en el alcohol, me paso las noches, vaciando botellas Ojalá que ese Gil te haga sufrir y te haga feliz Oh no, ojalá que no vuelvas para hacerme sufrir Y hoy voy a beber, voy a beber por ella, sin ella Hoy voy a beber, voy a beber por ella, sin ella Hoy voy a beber, voy a beber, voy a beber por ella, sin ella Fue tan lindo su amor, que poco duró, conmigo tenerla Perdido en el alcohol, perdido en el alcohol, me paso las noches, vaciando botellas Ojalá que el alcohol, me paso las noches, vaciando botellas Ojalá que ese Gil te haga sufrir y te haga feliz Oh no, ojalá que no vuelvas para hacerme sufrir Y hoy voy a beber, voy a beber por ella, sin ella Desfijate como suena El polaco, polaco, sí, yo voy Yo soy Edson, el seductor Y tú no eres nada Hahahaha Hahahaha